La perturbación como motor de la historia, los ferrocarriles metropolitanos durante el kirchnerismo es un libro que emerge luego de varios años de investigación durante los cuales con un conjunto de investigadores, todos nosotros con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, nos propusimos comprender un conjunto de conflictos que se sucedían recurrentemente en el espacio social del ferrocarril metropolitano, inicialmente convocados por conflictos de gran envergadura como episodios de violencia colectiva protagonizados por pasajeros que quemaban formaciones enteras disconformes con la prestación del servicio, que atacaban instalaciones y que a su paso dejaban grandes destrozos, nos fuimos adentrando en este espacio social y dando cuenta también que este espacio trasvasaba los límites de nuestros intereses iniciales. Se convertía en un laboratorio muy fértil para pensar, para poder observar, visibilizar y comprender los grandes temas que atravesaban la Argentina reciente. Temas como la mayor intervención del Estado, temas como las tensiones entre lo público y lo privado, temas como el poder social o, en otra perspectiva, el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos. Todos estaban con una densidad muy interesante atravesando ese espacio que nos interesaba. Así nuestro enfoque, inicialmente un enfoque de conflicto social, se fue articulando a un enfoque sobre temas de movilidad y combinó, de manera muy fructífera, un enfoque sociológico sobre la movilidad, el transporte y el conflicto social. Todos estos temas, nosotros los íbamos construyendo como conocimiento original a medida que avanzábamos y nos dábamos cuenta que los conflictos que se desarrollaban en el ferrocarril metropolitano estaban muy articulados a la forma como se organizaba la prestación del servicio. En este sentido, el libro propone una hipótesis central, que es que acontecimientos disruptivos con gran repercusión pública, como los referidos a ataques pasajeros, pero también como accidentes de gran escala, pensando por ejemplo en la tragedia de 11 de febrero de 2012, fueron hechos que evidenciaron el agotamiento de un modo de funcionar del servicio. En ese sentido, promovieron intervenciones en el campo de la acción de la arena pública que llevaron indirectamente a su transformación. Específicamente, estamos hablando de los distintos modos en que se comenzó a gestionar el servicio y la creciente participación del Estado en un servicio que había sido privatizado en los 90. Nuestro periodo de referencia del ciclo político-kinderista arranca con un servicio de trenes en franca decadencia, herencia de las privatizaciones neoliberales de los 90, en las cuales la variable de ajuste del sistema había sido la calidad del servicio. Y concluye, allá por el 2015, con un servicio en franca renovación, con muchísimos pendientes, y con una mayor intervención del Estado en su regulación y en su funcionamiento. Este libro propone, convoca, a recorrer las vidas de esta transformación, teniendo como estaciones centrales de este verdadero tren de la historia a las distintas perturbaciones. Es un libro cuyo objeto central son los pasajeros, son los ciudadanos, y el ejercicio del derecho a un servicio público de calidad, el ejercicio a un derecho a la ciudad. El libro es coordinado por Verónica Pérez, Julián Rebón, participan de distintos capítulos, Natalia Bauni, Candela Hernández, Verónica Rodríguez Celín y Jorge Álvarez. Está disponible en la página de Claxo para su lectura. Y bueno, los invitamos a su lectura y a que lo puedan disfrutar del mismo modo que nosotros disfrutamos esta construcción de conocimiento en torno a un objeto tan poco abordado desde esta perspectiva analítica que nosotros les ofrecemos. ¡Suscríbete al canal!